A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. El mango es una fruta muy apetecida y tiene mucha importancia en la comercialización, pero hay puntos críticos en el cultivo del mango y uno de ellos es la poda. Hicimos un trabajo con el ingeniero Gilberto Chávez, que nos mostrará cómo se debe realizar la poda de las plantas de mango para su mejor aprovechamiento. Es muy importante la operación de podas en el cultivo de mango. ¿Para qué? Para una buena formación de copa. Desde el inicio, después del trasplante, hay que realizar las podas para que se formen bien las ramas que posteriormente van a servir de copa. Entonces, hay que realizarlo. Después del trasplante, a los tres meses, empezar ya la primera poda, dejando dos a tres ramas que no están en una misma dirección. Tienen que estar en diferentes posiciones. El ingeniero explicó cuál es la época ideal para la realización de la poda de mango, principalmente en plantas jóvenes. Las podas tienen también su época. Para plantas jóvenes de primer año, segundo año, tercer año de edad, hay que realizarlo después de las heladas, porque estas plantas son susceptibles también a las heladas. Fin de julio, entre agosto, hay que realizar las podas en mango en plantas jóvenes. En planta adulta, tiene otro sistema de podas. Normalmente, nuestra gente no realiza podas en mangos. Por eso, nuestras plantaciones generalmente son de porte muy alto. Entonces, no tienen buena aireación, no tienen buena penetración de luz solar. La producción es más irregular en cuanto a calidad de fruta, también en cuanto a la coloración y también hay más incidencia de enfermedades. Posteriormente, el profesional nos mostró en forma práctica cómo se debe realizar la poda y cuán importante es llevar a cabo la desinfección de las heridas en la planta. Esta planta tiene una edad de dos años. Ahora vamos a hacer una poda de la segunda poda. Vamos a quitarle todas las ramas que están en medio de la copa. Vamos a dejar todas las ramas laterales y después de esto viene la tercera poda en el próximo año. Es importante realizar la poda al ras de la base del tallo principal y también hacerlo en forma cejada para que no se acumule agua. Porque cuando se acumula agua en las heridas que nosotros le realizamos a la planta, puede aparecer enfermedad producida por hongos. Estoy dejando los laterales. Voy a sacar todas las ramas que van a ir creciendo en el medio de la copa. Acá, como se puede ver, en forma al ras del tallo. Y después vamos a hacer la operación de la desinfección. Cuando se corta la punta, aparece ya enseguida los brotes nuevos. Así, por ejemplo, acá aparecen dos, tres brotes. Estos ya fueron reales. Acá apareció cinco, seis brotes. Entonces hay que empezar otra vez a podarlo y dejarlos dos a tres brotes nuevos. Esto va creciendo y después va a emitir flores. En esta punta va a aparecer la floración. Si el caldo de bordelé, como le comenté, es una mezcla de cal apagada, dos kilogramos, un kilogramo de fungicida cúbrico más agua. Y cubrirlo todas las heridas que le realizamos a las plantas. Ahí vamos a sellarlo para que no pueda penetrar ningún tipo de enfermedad, principalmente producida por hongos. Una vez nomás, después de la operación de las podas. Otro punto que tocó el ingeniero Chávez fue el de la fertilización, que debe recibir la planta para lograr una buena producción de frutas. Después de la poda, es muy importante realizarlo. También agregarle algunos nutrientes, el abono químico más completo, para que podamos tener una buena producción en cuanto a calidad de fruta, porque para la fruta es muy importante agregarle más potasio a nuestro suelo para que pueda producir bien. Entonces, ponerle un abono más completo, que puede ser un 12, 12, 17, 2, que tiene nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Entonces, 50 gramos por planta al primer año después del trasplante, al segundo año agregarle 100 gramos, al tercer año ir aumentando proporcionalmente un 50 gramos. Y plantas adultas que están en producción, si tenemos en suelos pobres, hay que agregarle 200, 250 gramos por planta, alrededor en forma de anillo. Las plantas adultas también pueden recibir una poda. Aquí, el profesional explica la época en que se debe realizar y por qué. Ahora estamos en las podas a planta adulta. Esta planta tiene 5 años de edad, en el quinto año está en producción, en plena producción, pero en este caso la poda va a ser en otra época. La poda no se debe realizar después de las heladas. ¿Por qué? Porque apeliramos la producción de ese año. Es decir, es muy importante tener en cuenta la época de podas en planta adulta, porque ya están en producción. Si nos realizamos en forma y en tiempo y en época adecuada, podemos perder la producción de ese año. Entonces, es muy importante realizarlo en época ideal. Ideal, ¿verdad? Normalmente, después de toda la cosecha, a partir de fines de marzo, entre abril, hasta, puede ser último en mayo, ¿verdad? Realizarlo las podas. Para que esta planta pueda ya ir emitiendo nuevas ramas, porque las nuevas ramas lo que van a emitir flores. Entonces, si nosotros hacemos una poda tardía, ya emite muy pocas ramas y tenemos una muy poca producción, o tenemos una producción nula, no tenemos nada de producción, ¿verdad? La importancia de la poda no solo radica en la parte estética, sino también en la productiva. El técnico hizo un breve resumen sobre su importancia y comentó que próximamente Paraguay estará enviando mango a la Argentina. Sí, acá estamos observando, ¿verdad? Las plantas que fueron podadas ya. Entonces, es muy importante mantenerlo a cierta altura. Estas son plantas de 3 metros a 3 metros y medio de altura. Pero lo más importante es mantenerlo a una altura de 4 o 5 metros. Por eso hay que realizarlo, poda todos los años. Entonces, mantenerlo en forma adecuada. Que no crezcan demasiado alto. Nuestro país, en el futuro, este fin de año, próximo año, probablemente, nuestra producción de mango vaya a exportación a la Argentina.